¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¿Adiós? Que digan que soy dormido y que me traigan aquí dorando el lindo interior si vuelve meros de ti. Y nos vamos, nos vamos, y se llama, y se llama el tono, el tono vamos compadre a seguir disfrutando de esta noche Y usted me dice, así va